¿Qué tal mi gente? Experto Real se va de la lengua con respecto a Meghan Markle y Harry, o al menos bajo su opinión, cree que sus hijos estarían encantados, bueno, estaría encantado Harry de que sus hijos Archie y Lilibet fueran al Reino Unido para la Pascua y es algo que se estarían perdiendo, ¿no? Al final es una decisión que Harry ha tomado, un poco también en base a que Meghan Markle no quiere saber nada del Reino Unido, no quiere que sus hijos estén allí. Creo que está siendo bastante egoísta por su parte, una cosa es que ella acabará bastante mal con la familia real británica y otra cosa es que Harry poco a poco pueda reconducir un poco la situación e intentar al final que tenga contacto con su familia y sobre todo ya no por Harry incluso, que estaría bien que una persona por su pareja haga cosas, sino también por el hecho de que al final pues Archie y Lilibet tienen un abuelo, tienen tíos, tienen primos y yo creo que, bueno, acabar con eso es bastante triste, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ver un experto real que es lo que dice en relación a todo esto. Mi gente, comenzamos. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice este experto real en relación a Harry. Yo creo que, como dice el experto real, ¿no? A él le gustaría llevar a sus hijos, pero yo creo que es Meghan Markle la que está, digamos, impidiendo esto. Al final yo creo que una pareja en una relación con la familia y con tantos problemas, creo que en ocasiones, sobre todo cuando ya ha pasado un tiempo prudencial desde todo lo sucedido, que si había dicho que si Archie iba a nacer con un color de piel más morenita, tal cual, aquellos comentarios en teoría que había hecho alguno de la realeza. No se sabe exactamente si fue la reina Isabel II, se habla de Camila, se habla del propio William, de Kate Middleton, no se sabe al final quién fue, pero lo cierto y verdad que esto sentó bastante mal a ambos y vamos a ver exactamente qué habría dicho un experto en casa real, que además son los que mejor conocen, que llevan toda la vida siguiendo, en este caso, a Harry desde que nació, ¿no? Bueno, el príncipe Harry siente profundamente que Archie y Lilibet se estén perdiendo la tradición real de Pascua. Según un autor y experto real, el príncipe Harry probablemente siente profundamente que sus hijos Archie y Lilibet se estén perdiendo una importante tradición real esta Pascua. El príncipe Harry siente profundamente que sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet se estén perdiendo una importante tradición real como es la Semana Santa, afirmó un experto. El duque de Sases y su esposa Meghan Markle renunciaron a sus altos cargos dentro de la familia real en 2020, como os acordaréis, en aquel momento todavía estaba la reina Isabel II y les dijo que no podían seguir siendo miembros si querían abandonar, pero que afectaba esta situación, que evidentemente dejaban de cobrar de las arcas públicas del Reino Unido y ellos lo vieron bien, con lo cual, pues bueno, se hizo, digamos, esta salida, ¿no? Este Mexit, que le llaman, ¿no? Porque al final culpan a Meghan de esa salida, ¿no? Por eso un poco la coalición del nombre Meghan con Exit, salida en inglés, ¿no? Bueno, luego la pareja decidió cruzar el charco hacia Estados Unidos, el país natal de Meghan. Desde el verano de 2020, los Sases residen en Montecito, California. La pareja ha criado a sus dos hijos en el lujoso barrio en el que residen y los jóvenes príncipe y princesa aparentemente se mantienen completamente alejados de la vida real. Sí, sí, fijaros que desde que se fueron, quitando dos, tres fotos en algún que otro momento en redes sociales o la web y tal, realmente han pasado totalmente a un segundo plano. Bueno, evidentemente ya no son miembros de la realeza como tal, con lo cual, pues bueno, no se hacen esas típicas fotos simplemente cuando ellos creen conveniente, como famosos que son, ¿no? Bueno, debido a que la familia reside en Santa Bárbara y permanece fuera del redil real, esto significa que no participarán en las numerosas tradiciones en torno a días festivos como Navidad y Semana Santa. El autor y experto real, Tom King, ahora ha intervenido en las tradiciones reales y también ha revelado cómo se sentiría Harry al no ser parte de la tradición y las celebraciones de Pascua una vez más. Como sabéis, pues eso, ya no están haciendo actos oficiales desde el año 2020. No están obligados a ello, evidentemente por ello tampoco cobran. Y bueno, que él cree, el experto real Tom King, de que Harry lo estaría pasando mal porque le gustaría que sus hijos fueran, ¿no? Y aquí sí que se acusa a Meghan Markle de ser un poco la instigadora de que esta relación con el propio Reino Unido por parte de los hijos que ya veis que recuerdos pueden tener, ¿no? Ninguno, ¿no? Los hijos de Harry y Meghan del Reino Unido. En fin, es una lástima. Bueno, la familia real tradicionalmente se reúne el domingo de Pascua en Windsor para un servicio en la Capilla de San Jorge. De hecho, hoy, hoy domingo, pues parece ser que, bueno, ya lo comentamos, ¿no? Que el rey Carlos III se iba a sentar en otra mesa por precaución y tal. A mí me sigue pareciendo absurdo que te sientas en otra mesa si al final no te pones la mascarilla, ¿no? Ya sabéis que por las personas que tienen cáncer y tal, tienen que, digamos, estar aún un poco más protegidos porque al final las defensas se te bajan y tal. Con el tema de la quimioterapia yo creo que debería de hacerse los mirar, de que le dijeran que, oye, ponte más cara porque así al final se te acerca un nieto para saludarte. Es como si se te hubiera acercado la familia entera, ¿no? Bueno, seguido de un breve paseo y luego un almuerzo muy tradicional de cordero asado, ¿vale? Una tradición y listo. Bueno, y añadió, Harry siempre disfrutó de esta tradición porque conoció a un público que lo adoraba durante un breve periodo pero lo que realmente va a molestar a Harry este año es que sus hijos se perderán las búsquedas de huevos de pascua que tendrán lugar después. Es decir que también hacen juegos y tal, los niños y claro, pues son tradiciones que él hizo en su momento y que ahora sus hijos podrían hacer y que por esa mala relación ni él da su brazo a torcer. Sí, quizás también empujado por Meghan, pero al final es él en primera persona el que tampoco está dando el do de pecho con la familia, ¿no? Bueno, King agregó que esta es una tradición que se remonta a la reina Victoria e instó y por supuesto les habría dado a Archie Lilibet la oportunidad de conocer a George, Charlotte y Luis. La ruptura familiar impedirá que esto y Harry los sentirán profundamente. Lo verdad que es una pena, ¿no? Que ni siquiera se conozcan los primos que estén creciendo en sitios separados. Es una... Realmente para mí es una pena, ¿no? O sea, de tener que ver esto cuando se arregla bastante fácil, entre comillas, ¿no? O sea, simplemente comunicarse, hablar, pedir disculpas, ser un poco condescendiente con la otra parte. Oye, te ha molestado algo de mí, dime qué es lo que te ha molestado y yo te digo lo que también me ha molestado de ti e intentamos llegar a un punto de encuentro, ¿no? Creo que las cosas se deben de hacer así. O sea, si es a la cara, mejor. Si es mejor de en persona, mejor. Pero yo creo que mientras que uno de los dos no ponga de su parte, William o Harry, va a ser complicado, ¿eh? Bueno, todo esto llega en un momento complicado para la familia real ya que el rey Carlos encabezará el servicio y unirá a la nación junto a la reina Camila en medio de los problemas de salud del rey y la princesa de Gales. Todo esto sucederá mientras se espera que los ases lo pasen en California con sus hijos. Bueno, pues una lástima, ¿no? Una pena que pudiendo tener a... Oye, conocer a los primos, oye, yo no sé. En fin, es una decisión que tienen que tomar ellos. Ojalá algún día se dé cuenta, Harry, de que... Y espero que no sea tarde, ¿no? Que no sea tarde. En mayo tiene la oportunidad de ir a ver a Kate, de hablar con William, de intentar reconducir la relación. También lo primero que tendría que hacer, claro, sería un poco convencer a Megan de que baja un poco las espadas al suelo, ¿no? Pero va a ser complicado, mi gente. No sé vosotros qué pensáis. Dejadme en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.